El fundamento de la canción me inspira, empieza mi cabeza a traer colores, diseños, formas de vestidos y bueno, no me queda otra que ponerme inmediatamente a bocetear porque eso es como una inspiración que te llega te puede llegar con una canción, te puede llegar, me pasó en la conexión planetaria que me fui a un viaje a rodeo y típico que a la noche estás con tus amigos afuera y se veían los planetas de una manera increíble y bueno, ahí surgió la colección planetaria, o sea, de inspiraciones Bueno, esta colección que estamos viendo ahora, por ejemplo Vamos despacio con las imágenes y las vamos deteniendo Bueno, esto es un vestido, ¿no? Un vestido que este color se superviene ahora, que es el verde El verde oscuro, verde militar, que le dicen En todas sus gamas, este es como un verde oliva, pero el verde militar, el verde seco, verde lima ¿El verde oliva es más claro que el verde militar? El verde oliva es un poco más claro que el militar, el militar es un poco más fuerte Claro Y más seco Este, al ser un crepe satén, digamos, elastizado, tiene cierto brillo, entonces Claro Y es elastizado, así que me gusta trabajar mucho con telas elastizadas porque de alguna manera se amolda más al cuerpo Y juega más a la figura ¿Se puede decir que es una vestimenta sport o para noche, por ejemplo? Esto es para noche Para noche Esto es cóctel o invitada, algún evento importante Así que bueno, este es uno de los vestidos de la colección También vamos a ver, como decía, el verde furor Es en todas sus gamas Sí Está el verde presente en este verano Bien Sobre todo este Luego no era ese Y el verde lima Bueno, el verde Claro, tu verde es verde Verde manzana es este, ¿no? Sí Sí, es como un verde turquesa, ¿no? Está muy mezclado con el azul ahí Tal cual Pero bueno, acá Bueno, ahí tenemos un monito Que es un capsuit en realidad Perdón, el monito tiene otra forma Otra tipología Esto es un capsuit que es de lycra Bien elastizado, bien al cuerpo Y también quise jugar en esta colección Con lo que es el video que les decía recién Este maqueba Que trata de posicionar a la mujer en esta lucha Con los derechos Esta mujer empoderada Entonces, bueno, eso hizo que en mí naciera la necesidad De hacer una colección fuerte Para mujeres seguras Y que no se olviden de ser mujeres Porque por ahí una mujer es mamá Es esposa Pero se olvida de que también es mujer Entonces, bueno O sea, se olvida de vestir bien, decís vos Sí, pero más que nada para ella misma, ¿viste? No tanto para el afuera Sino que ellas mismas Se arreglen y se sientan mujeres Y que no pierdan eso nunca Por más que sean mamás O que sea un tiempito Pero que vuelvan a su femineidad Y que vuelvan a arreglarse Bueno, es un clásico en Argentina El tema de la ropa de entrecasa, ¿no? Sí O sea, para vestir o salir De una manera De entrecasa De otra manera Es más, incluso viste que vos llegás a trabajar Donde sea Y te pones tu sopa de entrecasa Sí, sí, sí Por eso, eso es un clásico en Argentina Que no pase en nuestros países, por ejemplo No, y viste que después en la pandemia Se acentuó eso Sí Es como que la comodidad ya pasó a salir Muchos no se sacaban por meses el pijama Bueno, y la verdad Estuvo de moda Eso carne Estuvo de moda Estuvo de moda Pasamos a otra imagen Esto que estamos viendo Se acompaña con una Digamos, con zapatos bajos Con altos, con altos ¿Cómo es lo apropiado para vestir con este? Lo bueno A ver, trato siempre de hacer prendas Que se puedan usar con todo Ah, bien, bien Por ejemplo, si vos acá ponés unas sandalias en este monito Estás para noche, ¿no? Bien Pero si ponés unos bolsegos o unas zapatillas Podés ir a tomar algo más tranquilo Claro O sea, podés ir o a un evento importante O, depende del calzado, podés hacerlo más tranquilo Bueno, y esta vestimenta es así ¿Así no se acompaña con un saco o con algo? Estamos en verano En verano Perfecto No seas antiguo No, bueno, qué sé yo Típica, viste que la mamá te dice Llevo un abrigo, nena Una camperita Una camperita Sí, obviamente una camperita Yo le pondría una camperita blanca, ponele Sí Pero, bueno, esto es lurex El color morado También es otro color de la temporada El morado, el violeta, fucsia O sea, todos satinados al negro O sea, más oscuros Colores más fuertes Y se viene el metalizado Que no es que se viene Ya está instalado Ya es moda Mirá vos Y va a seguir un tiempo más ¿Metalizado? El metalizado El metalizado que también les traje ahí Algunos fujitos con algo metalizado Para que veas el contraste que tiene Que también quise reflejar eso Porque en el video este Maquena Como se llama Maqueva, como se llama la colección Tiene como una geografía de montañas Pasemos a otra imagen ¿El metalizado tiene que ser acompañado O vestido por una figura delgada? No ¿O es indistinto? Es indistinto Sí, es indistinto Totalmente Bueno, acá ves Acá tenemos el metalizado Con este color fuerte Que también está muy presente En este verano Lo que es el fucsia Y el metalizado Bueno, acá lo vemos desestructurado Lo vemos con botitas Con bolsegos Pero depende Como decíamos recién Unas botitas Unas sandalias Podés ir cambiando El outfit Hoy por hoy La bota la ha ganado a la sandalia Ese tipo de botitas ¿Le ha ganado a la sandalia? Por ser Sí ¿Sí? Sobre todo en las jóvenes Sí Sobre todo en la nueva generación de jóvenes Es como que zapatos Sandalias Es como que no lo vas a ver Está esterrado No lo vas a ver como en los noventa Y eso porque son modas Yo creo que son modas Y vienen como Las nuevas generaciones Menos mambeadas Sí Es como Más rebeldes Y lo más cómodo O sea, no Lo más cómodo Lo más Vamos al grano ¿Viste? Son como No dan tantas vueltas Son más auténticos Son más cómodos Más directos Sí ¿Se acuerdan? Me ponen los zapatillas Y ya estoy chavos Listo Nosotros en los noventa Veíamos chicas Sí, que nosotros A ver, nosotros En cambio la mujer Antes Es que cómo Le voy a poner esto Con una No Le voy a una sandalia Exacto Es el pensamiento Nosotros digo que Somos un poco más antiguos Tenemos más edad Decimos que Hay ropa para ocasiones Para ciertas ocasiones Me parece que El buen vestir Está para la fiesta Para el trabajo Y por ahí Como que las jóvenes Ahora Uno lo ve En el trabajo En la calle En el diario En el Bueno En donde sea Lo ven de la misma manera O sea, con zapatillas Con ese pantalón ancho de jean Con esas remeras O blusas muy amplias Yo creo que Y me parece que No todo es para todo Digo yo Exactamente Vos sos el especialista Hay ocasiones de uso Por supuesto Hay ocasiones de uso Para eventos Para una fiesta Un casamiento Claro Para un cumpleaños Claro O sea, sí Totalmente no podés O sea, para Cada ocasión de uso Tenés determinada vestimenta Sí Eso seguro Bueno Las jóvenes Las jóvenes Como que ahora Transportan Digamos Lo formal O lo urbano ¿O no? Como que Lo mezclan un poco Sí Es como vos Estás viendo acá Una pollera Brillante Que voy a decir Bueno Podés con una No Le mandan unos bolsegos O una zapatilla Y después De ser elegante Sí Pasa que Bueno Como hablábamos recién La pandemia Marcó ¿No? Un cambio Si la gente ve Justamente el modelo Del cual estamos hablando De las chicas En la pandemia ¿Viste? Es lo que Sí Completa Sí, no Digo que cambió El paradigma de la moda Claro Querramos o no Por el tema de la De bueno Que fue un parate También en la moda Sí Y bueno Y es como que ahora También un poco Se usa un poco todo O sea Antes teníamos Tendencias marcadas Y ahora es como que El oversize se usa Lo ajustado se usa Lo asimétrico se usa Las mangas O sea Es como que Después de la pandemia Se ha revuelto A un poco la moda Y se usa un poco de todo Bueno Acá Tenemos Una pequeña Reminiscencia A lo que es Lo africano ¿No? Como esto que hablábamos Del video De Mamá África Quería puntualizar Y que me lleve O sea Ver un diseño De la colección Y que me lleve Directamente a África Entonces dije yo Bueno El animal print Me parece que me lleva Ahí Esto es Una bermuda De Gabardina En animal print Y esto es un chaleco De jean Intervenido con Piel sintética De jean De jean Es de jean Con piel sintética Obviamente Todo está hecho A mano Por supuesto Lo que le da Como un valor Un poquito más significativo Que eso De que está hecho a mano Está pensado Es parte de una colección Y lo de al lado Es también Un conjunto de top Y pantalón palazo Ahí obviamente Está quieta Pero en realidad Cuando uno Cuando va caminando Es Oxford Perdón Entonces Se ve como más Palazo Y queda muy bien El palazo que ha vuelto Del pasado El palazo que ha vuelto Exactamente Vuelve Vuelven también Esos cruzados De los 90 También se está usando mucho Sobre todo en monitos Pero bueno La idea es esto De que se animen A salir A arreglarse A producirse Ahora viene el verano Que no tengan Recién hablábamos De las dietas Y esto Lo importante Es sentirse bien Más allá del cuerpo Que tengas Es estar saludable Sentirte con pilas Con energías Y llevar tu cuerpo De la mejor manera Quererse Primero Aceptarse Por eso te preguntaba Si algunos colores Algunos colores Que son determinados Son para Personas delgadas A lo mejor La persona más Gordita Le queda bien Otro color Otro tipo de colores No sé si esto Lo manejan ustedes O Exacto Si tiene que ver Con la colorimetría En realidad Hay pieles Que quedan mejores Con determinados colores Las pieles oscuras Quedan bien Con los colores vivos Con los rojos Pero estamos hablando De colores de piel No de peso Y después De colores de peso La verdad Que yo no veo Ningún impedimento De nada Obviamente depende De Cómo le queda A la persona Porque no solamente El talle No está bien Sino cómo es su pelo Pero no creo Que tenga que ver Con el tamaño De su talle Está bien Bueno Esto es hermoso Bueno Esto sí Me parece que es de fiesta Esto sí Esto tiene que ver Muy muy Con la colección Esto que estábamos Hablando Del metalizado Que es muy actual Y bueno Y la silueta Que tiene que ver Con esto que vos decías ¿No? Sí Tengo una colección Donde mostrábamos Recién bermudas Bueno Y esto un poco más de noche Metalizado El verde Este es un verde turquesa Como tu remera Fíjate más o menos Nada más que metalizado Otro color Que también Se viene muchísimo Muchas fiestas De egresadas Han pedido este color Que es lo que Veníamos hablando De las variantes Del verde Así que bueno Este color va a estar Muy presente Bueno Ahí tenés otro detalle Vos nombraste La fiesta de egresado Antes nosotros veíamos Las jovencitas egresadas Que usaban todo largo Y ahora no Ahora está de modo El conjunto de dos piezas Como por ejemplo esto Sí A ver Yo no soy muy amante Del conjunto de dos piezas Me parece que es muy Vas a decir Bueno Pero acá estás presentando uno Porque es muy Muy de los noventa Esto de dos piezas Es muy muy marcado Pero es lo que Se está usando Y es lo que están pidiendo Y es lo que piden Las chicas y las egresadas Quieren dos Dos piezas Yo no sé si Por una cuestión de comodidad Que puede ser más cómodo Que el vestido Y también te da la posibilidad De intercambiar La falda la podés usar Perfecto Con otra cosa Y viceversa Seguro Seguro Bueno Y esto también Esto ya es más urbano ¿No? Un topcito de seda natural De color violeta Este color violeta Púrpura Morado También está muy presente Este verano Con un Digamos Un shortcito Tipo bermuda De vinilo También elastizado Y a mí me gusta Trabajar mucho Con las telas elastizadas Por esto de que Se amolda la figura Y entra en varios talles Totalmente Me gusta mucho Inclusive el pantalón elastizado Para hombres Está de moda También Está de moda Ahora el chupín Se ha retrocedido Un poco Ahora se viene un poco Más del recto Para el hombre Ha retrocedido un poco A mí La verdad Que yo siempre usé Nunca soy chupín Porque me parece incómodo Como que me están Tirando de las piernas Cuando voy caminando Tengo esa sensación Entonces prefiero largo Bueno Y el Chaleco También de jean Intervenido Con pie sintética Esto es pie sintética Y esto es La parte de gym Son muy interesantes Las espaldas Pero bueno No tenemos en imagen Pregunto Para que la gente Tenga más o menos Idea de lo que estamos hablando En cuanto a precios ¿Qué podemos decir? ¿En qué valor Está en este tipo De prendas Para las jovencitas? Son Bueno Nosotros tenemos Prendas accesibles Bueno Ahí en Fonpalles.k Pueden ver Las colecciones Perdón Acá está el verde lima Perdón El verde turquesa Viste que está Está muy a la moda Bueno Muchas gracias Está muy a la moda Fíjense Muchas gracias El mismo color Esto es muy a la moda Está así Mira Esto es Seda fría lastizada Que hace juego Acá con el conductor La modelo También Son dos piezas Este es otro tipo De Digamos Vestimentes de dos piezas El otro era más largo Este es más Más corto Claro Esto obviamente No es Este es más tipo Baile de egresa Sí Sí Podríamos decir que sí Porque las jovencitas Usan hasta ahí Tienen unas sandalitas Claro Pero si vos a esto Pones zapatillas blancas Puedes ir a una fiesta electrónica Que ahora Les encanta ir a las fiestas electrónicas Y estar cómodas ¿Zapatillas blancas? Yo creo que Una fiesta electrónica Estamos hablando Fiesta electrónica Bien O unas botitas Unas texanas Podrían dar también Bien Lo que pasa es que yo Tengo un problema existencial Con las zapatillas Es de edad ¿No te gustan las zapatillas? No A mí Yo estoy viendo mucho Por ejemplo ahora En televisión Hombres conductores En Buenos Aires Te traje zapatillas O sea me parece Una aberración A mí no me gusta Claro No no La zapatilla no pega No me gusta Bueno pero es que En las mujeres causa otro efecto En la mujer es otro efecto En la mujer es otro efecto En el hombre no queda bien Y más si es Traje negro Y zapatillas blancas Es como peor todavía Peor Tal cual Pero bueno acá También un hombro También súper tendencia Ya viene hace bastante Las sombreras en las damas ¿Se han dejado de usar? No vienen ¿Vienen? Vienen Mirá vos Vienen prendas Ya vienen con las ¿Cómo es que decís? ¿Carcheteles? ¿Cómo se llaman? Los carreteles Ajá Los carreteles Las hombres Charreteres Charreteres Sí también Vienen muchísimo Los hombros cargados Que es más 80 Por eso te digo Pero estamos hablando De chicas jóvenes O para señoras grandes Por ejemplo No estamos hablando siempre Entre 25 y 45 Bien Esa gama Está bien Salvando las distancias De edad La hombrera La hombrera A mí me gustaba mucho En las damas Porque le dibujaba mucho La figura Se le entallaba mucho La figura Un triángulo Un triángulo Un triángulo En algún momento De la década del 80 Inclusive hasta se usó Los trajes de hombres Con hombreras Ajá Sí ¿Te acordás vos? Que venían trajes El famoso Leonardo Simon El conductor de televisión Que usaba Los trajes con hombreras Los locomía O los locomía Claro Claro Bueno Las hombreras Históricamente Vienen de De fenómenos sociales Porque la moda es Responde De posguerra ¿No? Ajá Las mujeres Al estar todos los hombres Afuera En la guerra Ellas se quedaron Ellas se quedaron Y tenían que De alguna manera Demostrar su poder Siendo mujeres Y siendo mujeres Era muy difícil Entonces ahí surgen Las hombreras Como para darle Más importancia Y más Como que vos ves Una mujer con hombreras La ves más Empoderada Sí, sí, sí Se impone más Entonces Se impone más Entonces de ahí Viene la hombrera Para la mujer Siempre se prende Bueno Verás que de moda Tenemos para hablar bastante Pero ya el tiempo Ahí no está ¿Tenemos más? Creo que ya hemos mostrado Todo De esta nueva colección Bueno Antes que me olviden Los quiero invitar Porque vamos a hacer Un desfile Voy a mostrar esta colección Van a ver otros diseñadores Y otras marcas locales De San Juan Un desfile que se va a hacer En la fundación Perdón Es a beneficio De la fundación Agape El 3 de noviembre A las 19 horas En Peatonal Rivadavia 264 Este Hablamos de Falabella Ahí en un salón En la planta alta Así que bueno Los quiero invitar Para que vean Esta colección Y de colegas Y marcas amigas Perfecto Bueno Rivadavia Repetime Va a ser el viernes 3 de noviembre 19 horas En Peatonal Rivadavia 264 Este Perfecto Bueno muy bien Estaremos muy atentos Para ir ahí también Claro Está el factory al lado Exactamente Exactamente Bueno Muy bien Bueno Ha sido un placer ¿Qué te pareció el charla?